... Tribunal Administrativo del Cesar archivó proceso contra el concejal Manolo Fernández. Un escolta sería el responsable de haber asesinado y lanzado al río Cesar a un joven de 24 años. Autoridades se encuentran bajo la búsqueda de esta persona. Asaltan tienda D1 en pleno centro de Valladupar. Los hombres se llevaron más de 5 millones de pesos en efectivo. Asesinan un habitante de calle en el barrio Divino Niño. Sellaron discoteca Paradis por incumplimiento de las normas de bioseguridad. Alistan Plan Integral de Reparación Colectiva para víctimas en la Jagua de Ibirico. Con la siembra de 5.000 árboles en municipios y corregimientos del Cesar, se conmemoró el Día Mundial del Árbol. María Carolina Orozco ya escogió las 10 finalistas del concurso en Buquerque Real. Colombia tratará de revalidar su buen inicio en eliminatorias visitando a Chile. El cesarense Jormán Campuzano sería titular en este compromiso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. En el caso que le seguía por la denuncia presentada en 2016 por el diputado Julio Casadiegos Navarro. El juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de Vallinupar absolvió en primera instancia a los ex diputados Manuel Guillermo Mejía Payares, actual secretario de Minas del Cesar, Alfredo Enrique Pinto Baestre, Eduardo Santos Flores Vergara y Gelber Antonio Cárdenas Mancera. La decisión también cobija a los actuales diputados Camilo Andrés Lagutira Ackerman y Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez. Igualmente el fallo beneficia al ex diputado José Santos Castro González, hoy alcalde de Vallinupar, identificado como Melo Castro González. La demanda contra los siete miembros de la Asamblea fue presentada en 2016 por el entonces diputado de cambio radical Julio Casadiegos Navarro por la Comisión del Delito de Prevaricato por Acción. A la audiencia realizada de manera virtual esta tarde asistieron todos los encartados en el proceso judicial. Julio Casadiegos Navarro había presentado un documento al juzgado en el que desistía de ser víctima en este proceso. Este es un proceso que debe seguir, que debe continuar porque efectivamente así lo disponen las normas colombianas. Sin embargo, Julio Casadiegos decidió desistir de ser víctima, lo que significa que no será denunciado por falsa denuncia. En todo caso, ya la decisión del juzgado se ha conocido de absolver a los implicados en este proceso. El polémico ex diputado del César Julio César Casadiegos Navarro reversó su decisión de considerarse víctima en una denuncia contra siete diputados en 2016 y ahora envió una comunicación al juez que lleva el caso para asegurar que no le interesa ser considerado víctima en ese caso. Lo que ocurrió fue que en 2016, tras un escándalo en la vía pública, el partido Cambio Radical le quitó la voz y el voto a Casadiegos y la mayoría de la asamblea decidió aplicar la sanción sin estar ejecutoriada, según la denuncia en ese entonces. Ahora, cuatro años después, Julio César Casadiegos asegura que ha reflexionado, que ha revisado todo el tema y ha decidido echar para atrás en su decisión. Pero como no puede quitar la denuncia, lo que hace es declararse no víctima para evitar una denuncia en su contra por falsa denuncia. Sin embargo, Julio Casadiegos desiste de ser víctima en ese caso. El proceso judicial continúa contra siete personas, entre ellas ex diputados, diputados y el actual alcalde, Melo Castro González. En términos parroquiales, como Casadiegos Navarro no puede quitar la denuncia porque, ello no es posible, decide desistir de ser víctima en el proceso. Es decir, ya no se sienta afectado por la decisión que en su momento tomaron los diputados. Como el proceso no se puede parar, este martes se realizó la audiencia citada para las 4.30 de la tarde, de manera virtual, y la misma fueron convocados los ex diputados Manuel Guillermo Mejía Payares, actual secretario de Minas del Cesar, Alfredo Enrique Pinto Maestre, Eduardo Santos Flores Vergara y Gelber Antonio Cárdenas Mancera. También fueron citados los actuales diputados Camilo Andrés Lacutira Ackerman y Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez. La citación incluyó al ex diputado José Santos Castro González, quien en 2019 se cambió el nombre por Melo Castro González para aspirar a la alcaldía de Valledupar, ganando las elecciones en octubre de ese año. Ya es costumbre de Casadiegos terminar unido a quienes denuncia o critica. Así ocurrió frente al gobernador Luis Alberto Monsalvo, a quien fuertemente criticó durante su gobierno y posteriormente, sus críticas fueron contra la familia Géneco, pero terminó unido a ellos en la última campaña política. RTA Noticias intentó comunicarse con Julio Casadiegos a su celular, pero se encuentra fuera de servicio. Saludo a esta hora a Eduardo Retamoso Polo, quien ya está con nosotros en esta emisión de RTA Noticias. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Iniciando esta semana informativa en RTA Noticias, aquí estamos desde casa. En el almacén D1, ubicado en el barrio La Granja de la ciudad de Valledupar, en pleno centro de la ciudad, ladrones se llevaron la mañana de este martes más de 5 millones de pesos. Un hombre que cuidaba vehículos en las afueras de la tienda D1, ubicada en la carrera 16 con calle 20B del barrio La Granja en Valledupar, es el principal sospechoso de robar 5 millones 300 mil pesos en efectivo y propinarle golpes al asistente de ventas que a esa hora abría el establecimiento comercial. El hecho ocurrió la mañana de este martes. Según conocieron las autoridades, la mujer le buscaba unos cartones para que le colocara encima a los autos y así evitar que se calentaran con los rayos del sol. En ese momento, supuestamente, el hombre ingresó al establecimiento junto a otro sujeto. La asistente de ventas fue amarrada y retenida en el baño, mientras que la caja fuerte fue manipulada y hurtaron el dinero en efectivo. Del hecho, fue alertado el cuadrante de la policía que se trasladó hasta el lugar y, en coordinación con investigadores judiciales, recopilaron evidencias y elementos materiales probatorios. El comandante operativo de la policía, Cesar Coronel Manuel Carvajal, dijo que están tras la búsqueda de los responsables. Asimismo, exhortó a los comerciantes a cumplir con los protocolos de seguridad, mantener comunicación con la fuerza pública y solo dejar un dinero mínimo en cajas, especialmente ahora que se está generando la reactivación económica en Valledupar. También el saludo de bienvenida esta semana para Andrea Rodríguez, aquí en la pantalla de RTA Noticias. La vereda Santa Isabel, en jurisdicción de Villaluna, en el municipio de San Diego, permanece incomunicada tras un fuerte aguacero con vendaval registrado el pasado sábado, que tumbó decenas de árboles y bloqueó la vía de acceso a la población en la serranía del Perijá. Necesitamos el apoyo de la alcaldía de San Diego para poder despejar esta vía. Parceleros, campesinos y visitantes de la zona levantaron su voz para que el alcalde Carlos Calderón les brinde el apoyo necesario para despejar la vía y poder salir del lugar, quienes estaban de visita en la población. Esta vía tiene alrededor de 16 familias, 16 parcelas. Hay que despejar la vía. El alcalde Calle Calderón dijo a RTA Noticias que durante los días domingo y lunes atendieron la emergencia y ya solicitaron apoyo a la gobernación del Cesar para llevar maquinaria amarilla a la zona y poder cortar los árboles y despejar la vía. El mandatario municipal manifestó que con los organismos de socorro han atendido la emergencia no solo en esa vereda, sino en otros lugares del municipio que se vieron afectados por el vendaval y las lluvias. El Tribunal Administrativo del Cesar archivó el proceso que se seguía en contra del concejal Manolo Fernández. Los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar decidieron archivar el proceso que llevaban en contra del concejal Manolo Fernández al no encontrar méritos para anular su elección. Oscar Iván Castañeda Daza, Carlos Alfonso Huachá Medina y Doris Pinzón Amado decidieron negar las pretensiones de las demandas acumuladas en el presente proceso y tras quedar ejecutoriada, la providencia ordena archívese el expediente. Ello significa que no prosperaron las pretensiones de los demandantes de la credencial de Fernández Arzuaga, Nubia Vázquez González y Daniel Morantes Hernández, quienes solicitaron la nulidad de la elección porque, según ellos, estaba inhabilitado por haber sido contratista de la Alcaldía de Valledupar y había incurrido en doble militancia al mostrar apoyo público a Ernesto Orozco Durán. Los magistrados consideraron que ninguno de ellos, dos postulados de los demandantes, tenían asidero y, por lo tanto, decidieron archivar el proceso y mantener la curul del concejal por el partido de la U, Luis Manuel Manolo Fernández Arzuaga. La diseñadora María Carolina Orozco ya escogió a las 10 finalistas de su concurso Mujer Real. La diseñadora María Carolina Orozco escogió las 10 finalistas para su concurso Mujer Real que busca la modelo para su colección de fin de año. A través de un live en Instagram, el jurado integrado por María Carolina Orozco, Ubaldo Anaya Flores, director de RTA Noticias y Justine Tapia, asesora de imagen y directora de la Academia By Justine, escogió a las 10 mujeres de las que saldrá la modelo oficial de la colección Mujer Real. Las 10 finalistas son Corina Araujo, Liney López Zabaleta, Isabela Mejía Guerra, Marían Suárez Brajín, Jennifer Chávez, Valeria Rodríguez, Claribeth Bello, Caterine Rosso Ángel, Yahaira Sierra Molina y Evelyn Díaz Solano. María Carolina Orozco confirmó que se inscribieron 220 mujeres, por lo que se siente muy satisfecha por el resultado de la convocatoria. Agradeció a las participantes y felicitó a las elegidas. Bueno, gracias a todas las mujeres que participaron y que ganen la mejora. La asesora de imagen y modelo, Justine Tapia, destacó la masiva participación de las mujeres en este concurso. Bueno, yo estoy súper feliz de haber hecho parte de esta primera etapa del concurso. Quiero darle las gracias a todas esas 200 y más chicas que hicieron parte de este proceso. No quiero que se vayan a poner tristes aquellas que no quedaron en esta semifinal, porque para ellas también vienen grandes sorpresas y muchos proyectos con la marca y con la diseñadora María Carolina Orozco. Ahora viene la segunda etapa del proceso de selección y las 10 finalistas tendrán una sesión de fotos para ser publicadas en la cuenta de María Carolina Orozco en Instagram y la que obtenga el mayor número de likes será la modelo oficial de la colección Mujer Real. Hay noticias políticas que se generan en Bogotá en la Procuraduría General de la Nación. La oficina de prensa del Ministerio Público le ha confirmado a RTA Noticias que Juan Jaime Celedón Sánchez, quien se venía desempeñando como procurador provincial de Valledupar, es ahora el procurador regional del Departamento del Cesar, cargo que asumió hace unos 30 días, pero que no había sido publicitado ni dado a conocer por la oficina de prensa de la Procuraduría General de la Nación. Ahora ha sido confirmada esta información a RTA Noticias. Una pausa y volvemos enseguida con otras informaciones. RTA Noticias y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. ¡Participa y gana! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado en MinTip. Aplican condiciones y restricciones. Ahora en Valledupar, Drogas la Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas la Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas la Receta. Mi droguería de confianza. Drogas la Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta. Entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Fundación Clínica Oftalmo Piñeres, pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar, invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de optometría totalmente gratis. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres, comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar, solicita tu cita al call center 589-4044. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad. Una reunión muy, muy exitosa, muy propositiva, porque nos hemos contado qué es lo que viene haciendo el gobierno nacional en materia política pública para nuestra población con discapacidad y cuál ha sido la oferta, cuál ha sido el trabajo que viene desarrollando la administración de Valledupar y de aquí se va a comenzar a desarrollar toda esa política pública para la población con discapacidad que va a tomar ejemplo el país completo. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis, todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Estamos cumpliendo, celebramos la llegada de la personería, de común acuerdo, establecimos lugar y hora de la visita. Creemos que estamos para garantizar los derechos humanos de cada uno de los trabajadores. Venimos a ver las condiciones en las que está trabajando en Dupar, cómo está distribuido el tema de los protocolos de bioseguridad. Nos pudimos cerciorar, como están en las imágenes que nosotros vimos al ingreso, la aplicación total y completa de los protocolos de bioseguridad que dicen las normas para autorización del ingreso del personal. Ve a tiempo que el COVID no te detenga. Soy sobreviviente de un cáncer de seno y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad. Su salud es la prioridad. No la descuide. Asista a sus exámenes y controles. Llame ya a la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar y aparte su cita. Teléfonos 570-3200, 571-3567, celular 310-641-1437. Alistán Plan de Reparación Colectiva para las Víctimas en el municipio de La Jaua de Ibirico, Cesar. Los consejos comunitarios de La Jaua de Ibirico y del corregimiento Las Palmitas, pertenecientes a este mismo municipio, recibirán reparación colectiva como iniciativa del Gobierno Departamental a través de la Oficina Asesora de Paz, en conjunto con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. Para tratar este tema, la Oficina Asesora de Paz sostuvo un encuentro con representantes y miembros de estas comunidades afrocolombianas cuyos territorios fueron golpeados por la violencia. La Asesora de Paz del Departamento, Juana Pacheco Soto, manifestó que la Administración Departamental está comprometida en acompañar con la oferta social el retorno de los campesinos a sus tierras, así como brindar garantías y apoyo a los sujetos de reparación colectiva. La funcionaria indicó que la Ruta de Reparación Colectiva busca la dignificación de las comunidades y organizaciones de tipo político, social por la sistematización en que se violaron sus derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario en el desarrollo del conflicto armado colombiano, agregando también que esta reparación es diferente a la que cada persona accede por la vía administrativa y aunque puede ser simbólica, algunas víctimas aseguran que lo importante es que la sociedad sepa lo que sufrieron. Un militar perdió la vida en el Cesar tras ser embestido por un vehículo. El hecho causó consternación en las guarniciones militares del departamento. Desconsolados están los familiares y amigos del cabo primero del ejército, Jaime Alfonso Vergara Castaño, de 38 años, quien murió la noche del domingo 11 de octubre al ser embestido por un tractocamión en el corregimiento de La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. El hombre estaba desnudo y cruzó la vía sin precaución. Al parecer, salió corriendo de un hotel en el que se había hospedado. En ese momento, circulaba un vehículo de servicio público de placas SXU-819, el cual lo atropelló. El militar era oriundo de Cerete, Córdoba, y estaba adscrito al Batallón Energético y Vial Número 3 de Ayacucho. Su cadáver fue inspeccionado por unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito y Transportes. Las circunstancias que rodean la reacción del militar son investigadas por la Fiscalía General de la Nación. Corpo Cesar anunció la siembra de 5.000 árboles en el departamento del Cesar. 5.000 árboles fueron plantados en cuatro municipios del departamento del Cesar en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Árbol y la Jornada Nacional de Sembratón que se desarrolló el día de ayer en todo el país. Estoy muy de acuerdo con la siembra de árboles, me parece buenísimo. Si queremos un planeta verde, bueno, ¿qué más? Tenemos que empezar por poner verde nuestro corregimiento, nuestro pueblo. Corpo Cesar lideró la jornada en los corregimientos de Huacoche, Huacochito, Vadillo, en Valledupar y en Aguachica, Pelaya y Curumaní, actividad que contó con el apoyo de la Policía Ambiental, el Ejército Nacional y la comunidad. Esta gran sembratón la estamos haciendo en compañía de la comunidad, la cual es indispensable para hacer de este proyecto una realidad. Los árboles sembrados corresponden a las especies de mango y otros frutales, los mismos que carreto, cañahuates, algarrobillos, caracolí, cedros y otras especies maderables que luego de ser plantados en parques, en las riberas de los ríos y en algunas instituciones educativas, fueron entregados por parte de Corpo Cesar a la comunidad con el fin de mantenerlos en buen estado, cuidarlos y preservarlos. Nosotros pensamos apadrinarnos, de hecho es la esencia de nuestro Consejo Comunitario, la protección y defensa del territorio y sobre todo el tema de los recursos naturales. La sembratón es una actividad del Gobierno Nacional apoyada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones autónomas regionales de todo el país. La meta durante el presente gobierno es sembrar 180 millones de árboles en todo el territorio nacional. Por no cumplir con los protocolos sanitarios exigidos por el Gobierno Municipal, una discoteca en esta capital fue cerrada de manera temporal. La Secretaría de Gobierno de Valledupar, en conjunto con la Policía Nacional, selló la discoteca Paradise Club en Valledupar, la cual estaba incumpliendo las medidas sanitarias debido a la pandemia que restringe la reapertura de este sector de la economía, ya que podría convertirse en un foco de contagio en la ciudad. De acuerdo con el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, el procedimiento se realizó en un operativo de verificación y control de los protocolos de bioseguridad en el cual encontraban personas departiendo e ingiriendo bebidas embriagantes. Esto conllevó al cierre del establecimiento y una sanción correspondiente y comparendos impuestos a cada una de las personas que se encontraban ahí, transgrediendo el decreto municipal y nacional. Posiblemente será titular el cesarense Jormán Camposano en el compromiso que iniciará en pocos minutos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La selección Colombia visitando al conjunto astral. Segunda fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Jormán Camposano reemplazaría al jugador Jefferson Lerma. Una pausa de comerciales y ya retornamos con más información. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad. Pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confa Cesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos. Se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú. Somos todos. ¿Estás embarazada? En el Hospital Eduardo Redondo Daza te orientamos. Comunícate a nuestra línea amiga 308-86-1400 o escríbenos al correo estoyembarazada.gov.co. Trabajamos por garantizar tus derechos sexuales y reproductivos. Hospital Eduardo Redondo Daza. Estamos poniendo orden. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende. Porque el futuro no se detiene. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas. Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas. Un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto. Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras. Llama ahora y prueba uno. Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex. Los originales. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplica condiciones y restricciones. Un hombre fallado muerto en el río Cesar al parecer con un disparo en la cabeza. Las autoridades están tras la pista de los responsables. Aunque en principio las autoridades informaron que el hombre de 24 años que fallado muerto en el río Cesar no tenía signos de violencia, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que el deceso lo originó un impacto de arma de fuego en la cabeza. La víctima mortal fue identificada como Iván Enrique Oviedo Valera quien vestía una camisilla y un pantalón de color negro. Su cuerpo flotaba en el afluente cerca del denominado Puente Salguero en la vía que une a Valledupar con el municipio de La Paz. El hallazgo se dio la mañana del domingo 11 de octubre. Hasta el lugar llegaron hombres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar quienes con una soga lograron sacar el cuerpo. Al joven le habrían disparado en la boca por lo que el proyectil salió por la parte posterior de la cabeza cerca de una de sus orejas. En la orilla del río estaba parqueado un vehículo marca Chevrolet color verde de placas BDW 659 el cual quedó a disposición de las autoridades con el fin de verificar su procedencia. Las autoridades se encuentran tras la pista del supuesto asesino del hombre que fue hallado muerto en el río Cesar la mañana del domingo. Un pensionado del ejército y quien labora como escolta sería el presunto responsable de la muerte de Iván Enrique Oviedo Valera de 24 años, según afirman sus familiares. Las autoridades realizan la búsqueda de esta persona para capturarla como principal sospechosa del homicidio y posteriormente entregarlo a la fiscalía. Según testigos, el homicidio se registró en una vivienda ubicada en el barrio Villa Haidit, sur de Valledupar, pero que después el cadáver fue conducido en un vehículo a las afueras de la ciudad y lanzado al río Cesar, a la altura del puente Salguero, donde fue hallado la mañana del domingo 11 de octubre. El vehículo marca Chevrolet color verde de placas BDW 659 que fue encontrado atascado a pocos metros de donde encontraron el cuerpo flotando. Según indicó el coronel Manuel Carvajal, comandante operativo del Cesar, pertenecía a la persona responsable de cometer el crimen. La policía continúa realizando las pesquisas para dar con el paradero del supuesto asesino del joven de 24 años. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Volveremos mañana con más a partir de las 6 y 30 de la tarde. Estaremos en todas las plataformas digitales actualizando nuestras noticias permanentemente. Buenas noches. RTA Noticias. 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 Gracias.